Por incumplir con los protocolos sanitarios y poner en riesgo la salud de las personas, el gobierno del estado clausuró un casino y dos negocios de comida en esta ciudad, por lo que dichos establecimientos podrían recibir una multa de hasta 180 mil pesos. Personal de la Secretaría de Salud del Estado, General de Gobierno y de Seguridad Pública, así como la de Coordinación Estatal de Protección Civil, acudieron al casino Golden Island y el café El Jardín de la Chona, ubicados al norte de Mérida, así como los tacos árabes del fraccionamiento Brisas, al oriente de la urbe, en donde corroboraron que no se cumplía con las medidas sanitarias correspondientes, por lo que procedieron a colocar los sellos de clausura. En estos tres lugares, los elementos estatales también detectaron que no se cumplían con algunas disposiciones en materia de protección civil y manejo de los alimentos, lo que ponía en riesgo la salud de sus clientes. El personal del Gobierno del Estado procedió a informar a los encargados de los establecimientos que debido a estas irregularidades, el negocio podría recibir una multa de hasta 180 mil pesos. Noticias Teleplay.